Mientras tiempo la sonanta y a mi veras rimate Que quiero vivir contigo del camino San José Y llegamos al sotillo, cruzamos a la otra orilla Y llegamos al sotillo, por la plancha y marismilla Buscamos el cerro del trigo Y llegamos al sotillo, por la plancha y marismilla Buscamos el cerro del trigo, viendo trabajar las bestias Por el sojuro camino Compa de engancha a los mudos Mientras templo la sonanta Y a mi veras rimate Que quiero vivir contigo del camino San José